Hola, mis líderes huerteros. Estoy con Steven, que él nació en Estados Unidos, con ustedes acá en la Estrella de Antioquia. Hola, Steven, ¿cómo estás? Mucho bien. Bueno, como tú hablas en inglés, déjanos un mensaje en inglés a nuestro líder huertero José Miguel Castro Peláez y a esos seis mil niños del mundo que protejan el medio ambiente. Ah, bueno. Hola, mi nombre es Steven Amaya. Estoy aquí hoy con mi esposa, José. Today we're talking about tanks of La Estrella. Huerta a los tanques. Huerta a los tanques. And today we're talking about the environment of our plants and what we provide about our community, like our city and our country. Thank you. Thank you. Steven, ya sabes, acá en Colombia siempre vamos a estar con el corazón esperándote. Ahora que ya te vayas para Estados Unidos, el mensaje es que acá en la Estrella de Antioquia y toda Colombia protegemos nuestro medio ambiente. Y el líder huertero José Miguel Castro Peláez, tu primo, siempre tú serás un referente para él. Thank you very much y nos vemos en la próxima. Thank you. Thank you. Steven. Thank you.